¿Qué? ¡Has descubierto una canción nueva! Oh, ¿y cómo se llama? No sé, Matruska o algo así. ¿Matruska? ¿Y de qué más? Pues no tengo ni idea, pero me encanta. ¿Y por qué no empezamos a ver qué sale? Sí, como las películas americanas. De acuerdo, chicos, ¡a sus puestos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo mismo que High School Musical? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, 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 sí. ¡Qué es lo mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!